Y los que estaban más en el centro eran suís, bueno, teníamos ahí los dos. Yo creo que ponen muy bien los parapetos, si los que vi eran tuyos, ponías muy bien los parapetos. Teníamos ahí los dos, porque yo no paraba de sacar solamente el internet. Vale, derecha. Derecha y medio. Aquí yo suelo poner en ese lado, en ese edificio, meter soldados con mitralletas de esas chiquitillas. Es que son la leche, porque estoy armando un huevo. ¡No! ¡Hijo de su madre! ¡Qué bien ha salido, cabrón! ¡Joder, qué bien juegan el nitro y el otro, macho! ¡Me están liando! Métete la bandera, Eugenis, que ya la podemos capturar. Sí, 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 sí. Vale, ya empieza el... Está el Jager aquí a la izquierda. La del BAM. El Ange tiene que ir a la calleja, a Jager seguro. Eh, me está haciendo la del BAM. Me ha salido. Muy guarro, sí, sí. Guárdate y le tiras un rifle de tanque o algo. Yo me saco un rifle y tienes que ir para tu lado. Yo soy americano. Vale, me saco yo uno para tu lado, sí, sí. Y se me va a encontrar, yo me guste. No, pero está ronda. Este es el Jager. Me voy a sacar... Creo que no se había pillado. Pero hemos dado tiempo. A ver. Me cago, a la mano parió. ¡No me jodas! ¡Mira el vehículo al centro, gente! Bueno, vuelvo... Me llevo el reset aquí para allá ¡Pilla! ¡Mételos! ¡Mételos en el difícil! ¡T60! ¡T60! Ya tampoco puedo hacer con eso ¡Es complicado! Te puedo sacar un tanque ¡A ver qué tengo! ¡Venga, saco! ¡Llevo un tanque! ¿Este hombre solo saca tanque o qué? ¡A ver! ¿Quién tiene con tanque? Yo ya, pero tengo otro tanque aquí ¡Venga! 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 Creo que eso te mata, gr**o ¡Venga! ¡Están jodiendo ahí las retas! ¡No! ¡Se me pira! 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 ¡No puedo! ¡Yenis! ¡Cuidado, eh! ¡Tengo un paseo con el fantasma! ¡No! 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 Village! ¡No! 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 Sí. Por aquí escondido, detrás del edificio. No quiero perder los buenos que tengo aquí en el medio. Me han trackeado al hijo de su madre. KV-1, mirado. Ya, no, olvídate de eso, yo no hago nada. Vale, el KV-1 va a hacer estrago. Nada, ya lo flipo. Como falla el mierda seca este. Como falla el 100 vehículos en 5 minutos. Ya, tienes de todo. Ahí la sellabas ahí, eh. Toma, ha flotado, que puta madre. Si puedes matar a este... Ah, que es templario y este hombre. Claro, claro. Y Ángel no lo logra... No, no, no. Ya. Puta madre. ¿Te has sacado un mortero, tú? Claro, yo siempre salgo un mortero. Tú, enlazado. Hasta que no te dejes de oscuro en ese jefe de enfrente, podré estar tranquilamente usándolo. Bueno, y siempre que no se mete nadie, eh. Vale, vamos a ver. Tío, ¿dónde está? Es que... Hay que matar a este lanzallamas. Sí, sí. Buena, está muerto, venga. Mira, mira, ya ha muerto. Voy a intentar reventarle el modo. No, no me has dado cuerpo. No, no me has dado cuerpo. Tienes siempre soldados en esta guardia para lanzar otra oleada, rápido. Vale, el KV-1 está hasta aquí. Va a caer mi bandera, necesito apoyo. ¿Cuál? ¿La de la derecha? Sí. A ver, a ver qué podemos hacer aquí ahora. Ya está, roto el KV-1. Buena, buena. Solucionado. Temporalmente. Eh, ¿por qué me han soldado donde no se mueve? ¡Por favor! No, no se mueve el KUPUTOTO, no sé por qué. ¡Si! ¡Si! ¡La derecha! ¡Si! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Si! ¡Si! Ese es el de macho Yo le estoy quitando la bandera al Jagger para que esté un poco con presión por ahí Voy con un chito a la izquierda, a ver, porque me quiero cagar el chino del... Eugenio es tu encarada del centro, ¿vale? Ángel, ya puedes ir al centro, a ver qué bandera A la derecha, estoy solo contra dos Vale Me voy para allá, me voy a... para allá, ¿vale? Ayúdame Está, me ha subido esa otra, ahora sí Y cuidado con el T60, si te vienes con el chito... El T60 del centro está muerto, ¿vale? Intenta capturar la bandera al Jagger, que no hay nada Me ha destruido el este Sí, pero no hay tanque, ¿no? Estoy yéndole... Ya, pero quiero matarle el tanque ese para... para dejarle... Lo sé, lo sé, pero... También podemos conseguir... Sí, 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 pues nos la matamos y ya... Intenta capturar la bandera, Ángel Aprovecha el tiempo este, porfa A capturarla ¿Cómo vas? ¿Van a reparar el KV? Te lo quiero matar Vale, vale Voy para allá Encárgate del Chija, Ángel No se te olvide matártelo De alguna forma Voy a ayudarte Vale, voy para allá Vale, remata el KV cuando puedas Sí, sí Con los TGM porque me vendrán con un bazooka por ahí, ¿vale? Se acierto T-60 No, no son 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 T-60 No, es fallo todo lo que... No te acerques, no te acerques, no te acerques No, no, lo estoy atrayendo ¡Ven a mi una bazooka! ¡Ven a mi una bazooka! ¡Te dije que me defendieras! ¡Voy a perder el Chito! ¡Que esté acierta! No, no te preocupes Vale, es que menos mal que te ha matado a ti, no a mí No, estoy de cebo ¡Cárgatelo, porfa! A ver, ahora debería morir Joder, es que he trao Venga Es que quiero matarme el Chito, el ese Está rematando Chito, estoy tratando de rematar Nada, da igual, no te preocupes No, 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 pero hay ganas de matarlo ¡Venga, viene otro bazooka, bazooka! Aquí, defiéndeme, defiéndeme ¡Venga, tengo el calibre! ¡Matad el Chito Lanza Llama! ¡Me cago en la leche! ¡Ángel, tengo que gastar la bandera de izquierda! O sea, si me he esforzado tanto en... En ti, es para... Tener la bandera Eh, no me acerques el... Si tienes para el microgestión, pasa ahí... ¡Has reparado, has reparado el KB! Venga, tú sigue, tú sigue Te he pasado el Chito, ¿vale? Vale, va al centro, cuidado Me da pela, tengo que antitancer Está vivo, está vivo No, no, mira, nos lo quedamos, gente Dime, cielo Hay flacoteador aquí, ¿vale? De Nid Nitro Hay flacoteador ahí, Ángel Ok, maldito Jugar, jugar Estoy jugando, por favor ¡Vamos a poner de radio aquí! ¡Eugenis, retírate! ¡Retírate, Eugenis! No recuperamos eso, ni de coña, ¿no? Eh... A ver... Está creadora por ahí Una artillería no... Vale, el eje para allá Pásame el Chito Bueno, no, aquí Está sin caña Nada Es que, claro Es que eso era su... Más normal que iba a pasar Bueno, solo te lo han dañado Es que, a ver, que ponga ahí una puta mitralladora Vienen más Y ahora va a limpiar con el chico Es que, pues, a propósito hay una mitralladora Para intentar frenarlo Pero es que estoy viendo que aún así Te lo matan ¡Hostia! No vamos a poner el chico operador de radio ¿Eh? Vale, empezamos aquí A ver, ¿no tenéis ningún tanque? Ah, vale Buena, buena Sí, sí, retíate, retíate O sea... Aquí que hay alguna unidad Creo que se ha quedado una unidad Yo no estoy seguro Cuidado con el oficial Cuidado con el que han tirado Cuidado con el que han tirado Te mataste al franco, tío, abranjero ¡No te lo han matado! ¡Que siga ahí! Ya lo maté Maté uno Vale, ahora te acabas de matar el otro Acabo de matar el otro Pero pues también No puedo ser en todos lados Sí, en tu lado solo Viene otra vez A intentar rematarte A ver si lo puedo ¿Ese es el franco de tirador? ¿Quién lo ha sacado? No sé, ellos tienen varios No recuerdo yo haber sacado el franco de tirador Pero bueno Habrá que usarlo ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Oh, madre mía! Espera, ¿me saco un Kaleo? ¿Pero? ¡Sí! No les voy a dejar tomar el bandera tan fácilmente No, ni hablar Operar de radio ahí El hijo de su madre ¡Qué asqueroso! ¡Llévate el mortero! 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 Me da igual ¡No! Tengo 900 puntos Sí, pero yo necesito esos 900 puntos Para que te saque más cosas ¡Ah! No me vale que me diga que tienen puntos Hostia, ese T-60 El 105 no le puedo dar Bueno Pongo Kaliope Espero que no haya infiltrado No, no No le puedo hacer nada No le disparo en la primera Al centro ¡Al centro! ¡No! Ya, bueno, pues ¡Ganate la salida de la barra de detrás! A ver Primero tengo que intentar Trackear el duro ¡No! ¡Va por mí! ¡No! ¡Ayuda! Ah, vale Retíate, retíate, retíate ¿Me ve? Sí, sí, te ve Ayuda Bueno Retíate, retíate Se te ha colado seguro Se te ha trackeado el hijoputa Aunque ahí cago No, 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 no No, sí, te mató Joder, macho Ya, sí, te entiendo A ver Pero sí necesitábamos ese portero, ¿eh? Claro, sí, te entiendo Necesitaba yo el tiro ahora mismo En el centro Yo creo que me venían muy bien Ya estoy roto esta partida En la economía Joder, puto, ya, ¿eh? Yo estoy muy roto también Me he tirado yo también A la pueblo de la radio El chito El chito, el chito ¡Retíale! Me he trackeado ¡Buena! Va a venir un bazooka, ¿vale? Por todos lados Así que pon por aquí Está trackeado, ¿no? Sí, voy, voy para allá Tira radio Tiene una vaca Tiene una vaca Vale, buena A ver, tengo aquí Mitralladores puestos Para cubrir tu tanque Más que nada No creo que pueda Hacerme marcial, la verdad ¿Te vienes con operador? Sí, sí, sí Estoy con operador Está trackeado Ah, vale Tengo el chito reparado ¿Lo tengo de vuelvo o no? Voy a la irla en su Vale Ha trackeado Ah, vivo el go-w-w-t ¿Qué? Increíble esta cosa, la verdad Voy a intentar servirle a otro, tío Sube la suela Y sube por ahí ¿Lo doy con el 105? ¿Lo estamos dando? Cuidado aquí, eh Vale, he dado a la chimenea Espérate, ¿dónde tengo el operador? ¿Dónde lo tengo? Hostia, tengo el operador Lo tengo aquí, eh Me han matado ahí El gran rey enemigo Yo recupero al mío para el de rayo Rápido Vale, voy a disparar al A su A su Llévatelo Llévatelo, llévate Te está disparando Oh, me he roto el 105 Vale, ¿ha caído el cabo 85? Sí ¿Ha caído el... Sí ¿Qué es tu bandera, macho? Mira, voy a parar de radio al melee Te va a disparar Te está disparando ¿A qué? Aquí, aquí está Ah Está, estoy traqueadísimo Pues dale con el 105, callejas Vale, me ha sacado un 3D4 ahora Viene el 8D57, ¿sí? A ver si lo traqueo Sí, sí, te lo puedo cagar ¿Te lo has traqueado? No Está yendo a la... A granita, a granita ¿Lo pongo quitaneado? Sí Madre mía, está enlacellado de todo, macho Ángel ¿Qué pasa? Que necesitamos que capturen la bandera O sea, es Jägger Jägger es muy malo Pero sí, pero aquí está ahí, aquí está Y... Por lo... O sea, acá hay dos Jägger es el verdadero enemigo ¿Quién está tirando...? Todos estamos tirando radio Madre mía Esto no lo puedo capturar Voy a tirar uno para el terrayo Y haces un avance de infantería, ¿vale? Venga, preparo toda la infantería Prepárala, estoy llegando, estoy llegando Es que no sé, ya le maté tres practicadores Sí, 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 no, te va a sacar 20 Si es Alemania, Rusia, te va a sacar 20 ¡85, 85! Y no sé, no tengo que parar de radio Va, va, va Ya, te lo intento traer Están aquí haciendo un avance Aquí estoy haciendo un avance Buena No puedo Ah vale, tengo aquí el operador de radio Perfecto, voy a meterle a los 85 ¿A cuál de los pongo? Bueno, que está quieto El otro no puedo fácilmente Vale, este que estoy haciendo de trackea Asegura bien esta posición Que le cueste volver a tomar Están preparando el 334 Sí, sí Hostia, aquí hay mucha mierda, eh No digas que mi mortero, por favor No Maldito el operador de radio Me ha caído encima, eso A ver si lo recupero ¿Avanzan por ahí? Sí, no, no Pues tenéis que ocuparte tú Yo estoy recuperando el operador de radio Salve Ya, ya, ya Lo sé Ah Ah, el montero cae Ah, bueno, no tiene mi mortero Cuidado, eh Cuidado ahí No, no, que tal vez no O sea, estoy en mil sitios Están atacando A mí me están atacando el lateral Estoy en muchos sitios Pero no puedo hacer tanto O sea, están con el de todo No puedo cargarme nada Porque Aunque estén Están trackeados Lo que sea Han tirado mucho Juntos en avanzar para adelante He quitado He roto un T-34 Bueno, bueno Venga, siguiente Eh, radio aquí Uyf Sí Eh, Eugenio Salen ahí Mira, trackea a S-85 Pues recuerdo que tiene un Panzer B, pues Sí Así El O-Win por allí Nada, está jodido, eh Pero bueno, el O-Win Me está haciendo aquí la masa Me ha hecho lo de Eh, los soviéticos de avanzar ahí ¿Que lo aguantas ahí? Hostia No, pero he visto la masa que hay aquí Ya, ya he visto Ya, ya he visto Ya hay un marco lunar de rayo ahí ¿Preparas para avanzar? Es lo que me falta ver a los soviéticos No sé Este, claro Tanque Y el otro Para ver lo que hacemos Hasta que no cargues el tank ese Hay pocos cosas que se van a hacer Oh, Lord Yo ya no tengo nada Al agua bar Hostia, me han matado el El Esperador de radio Y a ver si me jodo Jodo el No Ah, el que se pone a andar Si te pones a andar cabrón Pongo que te voy a ayudar Eh, te he recuperado la Bien Dale Dale con el 105 a esto Porfa Sí, está recargando Si tal Puedo recargar Es que no puedo Es que no puedo Te he perdido ahí en el centro ¿Deboliste el operador de radio? Eh, no Pero recupero A ver ¿Dónde está la pistolera? Ah, tarde No tarde tanto A ver Toma Ahí está el operador de radio enemigo Vale Aquí el operador Vale, perfecto Tranquale al 85 Venga Dale, dale Dale, dale Acércate, acércate No, no Acércate Disparale ya Vale Acércate Es que yo quería acercarme desde más flanco Pero que no, que de sobra Si lo conozco y le has dado de frente Me voy a dar en el flanco Yo quería venir por aquí Por aquí Para llegar a darle al montón De frente Porque él no estaba dando pendiente De que era Roto, roto, roto Perfecto Sí, pues venga Tiro para adelante De todo Hay que avanzar Hay que tomar centro Sí, ahora pueden ir a la izquierda Hay que ayudar Pero van a ganar, eh No me estoy junto Rápido Tienes que tener Venga Lanzo Venga, el centro ya lo estoy capturando Defensiva Lanzo el punto de los japos, eh Lanzo el punto de los japos ¿Qué es esta? Sí, pero eso tienes que ser tú A ver que se quede quieto El T-60 El T-60, cárate El T-60 antes El T-60 antes Eugenis No falles No falles, Eugenis No falles Dale, dale Dale, dale Eugenis Céntrate Vale, vale 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 Hay que tomar esto, eh Hostia, me viene Me viene Nordas a la izquierda Me cago en la mano Pariós Buena esa Vale, mantén ese tanque a distancia Mantén ese tanque a distancia Simplemente Si Y no me jodas por ahí, ¿vale? Ah, que me jodas quedas Demasiado esta mierda Yo no voy a hacer nada Bájate, bájate Vale, viene un Oswin No se mueve, no se mueve nada No se mueve nada A ver, a ver Viene al centro un Oswin ¿A liado? En el mismo, en el mismo Vale, espérate Buena ¿Ya está roto? Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Trackearle, trackearle Está muy lejos Tío, no, no ¿Por qué no le hago nada? Sí, sí, sí Sigue, sigue No puedo Está la... Está ahí Bueno, bueno, bueno Da igual, da igual Vamos a... Tomarle esta bandera No tienes nada Enviarle un pelo... Le he roto el casino Enviar lo que tengas por esa bandera Vamos para allá Callejas, eh... Venga, prepara... No, prepara no Avanza con lo que tengas Si tienes cuatro tíos Cuatro tíos Venga Los tengo listos Avísame Ya, ya, ya Si yo estoy avanzando ya Pues también desde detrás Están sin puntos, eh Yo tengo seis especiales Pues nada, hay que... Hay que meter más spam ahora que ellos Y ya está Y jugar mejor nuestras tropas Y listo Así que nos falta más Venga, avanza Avanza, que ha hecho una bandera Eugenics Los que tienes Avanza, que ha hecho una bandera Con los que tienes Tiene infantería Si, si, pero son partisanos de mierda Venga, métete en la bandera Que ya me he matado a todos Con el entrenador Métete en la bandera Voy, 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 voy Y para, y para ahí con el... Con el 105 Eso es guardia roja Está recargando Eh, ¿qué es eso? Ay, lo... Sí, pero que ahí no hay nada El centro cae... Ah, no No, porque están mal El logwin lo ha reparado, gente Seguramente necesitemos... Vale, pues... Eh... Algo traman por aquí Te atacan, te van dando tu bandera Que no te la tomen Ah, es que es... Son guardia roja de esta De choque Da igual, tú te lo revieras Y entra al lanzallamas por ahí De terceras El 105 Cárgate esa gente O logwin, o logwin Eh, eh, eh El chija de genis Cárgate logwin Está... Está reparando El cañón no tienes Dale con el 105 Te quita la bandera a la derecha Callejas Métete ahí Cárgate la granada Es un lanzallamas Es un lanzallamas Oh, reventó el lado A ver Bueno, pues nada Están en la mierda, eh No tienen nada Hay que cargarse ese, Orwin Que ese que nos puede joder Venga, lo intento con el 105 ¿Dónde está? Segunda casa Vale, aquí ¿Qué es esto? Ah, sus partizanos Todo Y lo único que tienen ahora mismo es el... ¿Cómo se llama? Tienen el Panzerwerf y el Orwin Es que no tienen más Y tenemos superioridad ¿Puedo prestar hoy camión de suministro? Sí, yo te lo presto Me lo soco para ti ¿De infantería o de tanque? No, de tanque Para medición Venga, va El último, ¿vale? Te lo paso para aquí Que no lo pierdas, Ángel Que todavía tenemos que aguantar un rato Tienes que intentar cargarte ese Orwin Con el 105, ¿vale? ¿Qué hay por atrás? No, van a tomar mi bandera ¿Cuál, cuál? ¿Esa? De derecha Están tirando Arty Ah, bueno, no Están tirando Sí, sí, sí Me la van a tomar Sí, sí Me la van a tomar Sí ¡Sí! Mete cosas nuevas, tú Sí, lo que trae Estoy sin TP No, 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 yo tampoco tengo nada Tengo 39 Tengo un Bansai como mucho Voy a intentar guardarlo porque lo necesito Yo ya lo tiré, ¿eh? Sí, sí, no Lo había tirado Porque si te das cuenta Sigue funcionando la mira Hay que cáncerse de Orwin Intenta cargarte el Orwin ¿Tenemos algún camión? Sí, sí Se lo he pasado yo a Ángel ¿Será que me saca infantería Para poder usarla yo? ¿O quieres? ¿Quieres el camión? No, no, no Estoy guardando un poco de puntos Si lo ve, me quedan algo de FP Y me quedan de FP El Orwin El Orwin Ese que nos puede joder De verdad, de verdad A ver, yo sigo con 6 especiales A lo mejor Quiero con esa radio Que está ahí Sí, sí Estoy intentando matarme Hay que cargarse ese El Orwin Darle a saco Es que no Está detrás de una casa Sí, sí Está intentando quitarla De la banda del centro Cuidado, ¿eh? Al Orwin Pa, 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 pa Reventarle, reventarle Pa, 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 pa Dale, con Eugenis Con el chija Disparale Estoy disparándole Sí, pero Todo el rato Todo el rato Todo el rato Todo el rato Al Orwin Al Orwin Es que es un safa de mucho Cuidado, ¿eh? Que se te va el tanque Pásame el tanque Pásame el tanque Está trackeado Lo han destruido Con el cañón Acárate cañón Está ahí Voy a intentar disparar No puedo dar radio Al Orwin Que está trackeado, ¿vale? ¿Dónde está el cañón? El cañón Aquí Por ahí estaba Por aquí Por ahí más o menos Por ese campo amarillo Mi punto Con guardia roja Le disparo No puedo aterrar Al Orwin, ¿vale? Adiós Orwin, ¿vale? Perfecto ¿Sabes qué tiene a la derecha? ¿Puedo tirarme por ahí A su bandera E intentar lanzar? No, no, no Gastéis puntos En jugar bien Jugar sensato Ahorrando puntos ¿Sabes? Con la infantería El centro, el centro Sí, sí Viene mucha mierda Sí, pero igualmente No tenemos mucha infantería Y nos toma la bandera Y nos toma las dos Y la liamos, ¿eh? Me Están en la mierda Están muy mal Cuidado con el... Ángel, tu Chromodel Ten cuidado ¿Con qué? Con el Chromodel Aunque no es que esté Muy, muy, muy cerca Pero... Aún así Repartid un poco más En la infantería, ¿eh? No lo pongáis Sí, sí Exacto Muy bien, Eugenis Nos están acerviendo aquí Con la... Están... Lo que tienen es... ¿Cómo se dice? Dispara ahí con el 105 Es una pena Que destruyeron mi artillería Ah, pero el Loguin está muerto ¿Sabes? Que es lo que ahora mismo Teníamos más Mierda tienen... Todavía el... Con el Berfer Eh, tiene ahí el cañón Cuidado, cuidado Tiene el cañón ahí Cuidado con los tanques Que tengáis por ahí Por esa zona Eh, el centro, el centro Ojo Es guardia roja Cae en centro No, pero... Porque tengo ahí un fusilero de LT Pero que vamos Que... Yo no sé lo que voy a hacer Está esto complicado, sí Oye, la derecha... La izquierda no la tienen Claro, claro Sí, por eso estamos con 100 puntos Hay que cargarse este cañón Eugenis Dale con el Cromwell No te... Yo no sé... Yo no sé ingresos Ya, 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 ya Si le digo a Ángel Lo que pasa es que Ángel no habla Entonces... Vale, ya está... Buenísimo Ya está muerto Eh, está recargado este de aquí Bueno Va en el centro de nuevo Esperando a jugador templario ¿Ha tirado el cable? Ha tirado el cable Ha tirado el cable, el cabrón Tiro de cable o no tiro de cable Qué tensa esta partida, eh Podemos perder, eh O sea, si avanzan a tu bandera Están haciendo los... Avances bien Nah Avanzan a tu bandera Cuidado que te avanzan aquí ¿Por qué crees que tengo ahí un soldadito Justo preparado para eso? Ha tirado de cable Sí, es que es un niño rata Sí Es la típica de tirar de cable Esa A la izquierda que hay algún francotirador ¿Hay algo o no tienen nada? Eh... En la derecha No, ya está Voy a intentar tomar la bandera de la izquierda No, ya está Mejor... ¿Has tirado en el centro? El horror, horror Sí, 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 sí No, pero el centro ahora mismo lo tengo muy bien ¡Guau! Ese disparo ha sido buenísimo Ya creo que había todo Dale Cuidado que a lo mejor tiene... Bueno, le he quitado la bandera de la izquierda Ya son más juntitos Ah, esto está... Una H, sí Ah, yo me puedo sacar un Honey 3 Cuidado que este está intentando avanzar aquí Yo en 30 puntos saco Chito si hace falta Va al centro o algo El H Dale con el 105 Nada, el Chito se lo carga, venga Voy a avanzar con la infantería a la que pueda Y ya está No te acerques mucho Dale con el Chito a esa distancia Ah, fallé El H son 130 Mira, el... Me hace gracia porque el... El Jagger solo puede capturar su bandera con recluta si no tiene Dale con el Cromwell, ahí estamos Buena, horror muerto Horrible Muy buena partida Joder Muy buena gente Dale a este Que este... Con ese que ha cerrado la bandera de ahí Pero no te confío No, no, si... A ver, podemos perder Sí, bueno, todavía está 89 No puedo creer que haya sido tan rentable este... Mucho, mucho, ya he visto Ah, y ese cochecito va de puta madre Le quitamos la bandera a la otra Está en la mierda Han entrado en KM Por acá Vamos parqueadistas Nada, básicamente hay un momento en el que han dicho Venga, que ganamos Enviamos todo lo que tenemos y ganamos ¿Y qué ha pasado? Que han jugado fatal la infantería Y han perdido de puntos Y han perdido de puntos Wow No está escrito Venga, un Bansai Por el centro ¿Qué tanque hay? ¿Qué partido? Pues sí, una remontada Que no me lo creo ni yo Sí, muy bien Me da por perdido También siento que se ha tirado el templario Pero... Nada, nada, pero yo creo que igualmente Pero ya al final Wow, mira qué ratio tengo A ver No está mal, no está mal Por el centro de apuntos 12 vehículos El 105 Se han cagado 100 vehículos 64 tropas Pues ya está Vale Hemos sacado otra Buena gente Buena O sea, hemos notado Hemos notado Que estáis enviando Pero infantería sacra Y hemos dicho Eh... Es la hora Tenemos que joder ahora Todo lo que podamos Que si les jodemos bien ahora Los puntos Luego se van a quedar sin puntos ¿Eh? Ha pierado, ¿verdad? O era impresión mía No, no Se ha tirado Y ahí uno Pansado y al final Para terminar ¿Qué dijo? Es que se picó, ¿no? No sé ¿Dijo algo? Con el caos de golpe Creo que creemos que ha sido La madre la ha dicho No, pues ha estado guay la partida 92-100 Yo me asusté Es que el problema era El problema era que hacían avance doble Avanzaban al centro Y avanzaban a la bandera del Callejas Y claro Capturaban la cosa a la vez Y hacían muchos puntos En realidad éramos solo dos Porque Usaje también se ha tirado a comprar Ahora Ya en el último momento Ha dicho Esto está todo No, no, no Pero bueno Pero cuando ya habéis perdido Básicamente Porque nosotros todavía tenemos puntos Ya has visto Yo tenía puntos ¿Sí? Pues estabas intentando capturar tu bandera con Partisanos Y te lo estabas reventando todos con la otra hora Ya Ahora pues no ibas a caer elite Lo que pasa es que al final se llevamos dos menos Como tenía sentido Bueno, pues nada Muy buena Ahí cuando me rompisteis el Caliope Digo ya está Sí, sí El Caliope Ah, lo digo, eh Pero nada Todas han ido A pelear el Milhouse A mí de esa parte es loco Adiós